Feliz, feliz año nuevo para todos. Que la paz, el amor y la bendición de Dios nuestro Señor, de su Santísimo Hijo, nacido en nuestra carne mortal, de su Madre bendita María, nos proteja a todos, les conceda mucha bendición, mucha prosperidad y mucha unidad en este año 2022 que hoy estamos comenzando. El año pasado fue un año difícil, pero logramos superarlo. Este año que comienza hoy en la solemnidad de la Maternidad Divina de María y con el recuerdo de la Jornada Mundial de la Paz que el Santo Padre promueve cada año, nos sentimos llenos de entusiasmo, de expectativa y de mucho optimismo. Es un día para hacer buenos propósitos, para borrar de nuestra mente y de nuestro corazón cosas desagradables y experiencias difíciles y para abrirnos a lo nuevo. Que esta no sea solamente una reactivación económica, sino sea realmente un despertar a un nuevo humanismo, a un nuevo sentido de solidaridad, a una nueva manera de ser Iglesia. Una Iglesia que camina, que está en movimiento, que va a la periferia, que vence la indiferencia y trabaja por un mundo en el que todos quepamos. Una bendición para todos, desde este santuario en donde la Virgen María derrama siempre abundante bendición sobre todos los que vienen o los que se acercan a ella a rogarle su intercesión, su bendición y su apoyo. Que el Señor los guarde, que tengan un año lleno, lleno de bendición y que podamos tener muchas experiencias de encuentro, de formación y de alabanza y bendición a Dios nuestro Señor. Gracias.